Escucha bien Díselo mi amor Me vuelve loco Gracias por haberme amado, por haberme abrindo Amado que no eres tu beso Gracias En tus brazos tuviste a quien no quisiste Yo solo fui a juego a ver lo que has hecho contigo Y este Si dices que lo siento, que no fue mi culpa Que ya acostumbraré tu beso Quiero Que no nos sientas pena si la colondrina Se en su nidito llora Eso no era la forma de decir que no me amas y te ganas llorando Solito Que te cae mucha suerte Yo le grito a mi cielo que a mi no estamos ganando De caer Eso no era la forma de decir que no me amas y te ganas llorando Solito Que te cae mucha suerte Yo le grito a mi cielo que a mi no estamos ganando De caer Dilo, dilo Oh, oh, oh Como te caer Tengo nos tiempos De mi cariño Ibas a olvidarte Tus pretensiones fueron hermanos Yo lo sé No era igual que dejar de hablarte, era igual que dejar de llamarte Me convencí, no todo es mentira, yo lo sé, tú lo sabes Tú me enseñaste la cosa linda del amor Tú me enseñaste lo que es amar, sin compasión Aquella noche que nos hicimos el amor Bellos momentos que nunca nos olvidaré Nunca miras que de tu otra casa lo borrará Esos momentos que fueron de felicidad Aquella noche que nos sentimos el amor Bellos momentos que nunca nos olvidaré Te voy a hacer sentir la ciencia de mi amor Para que sepas tú lo que se está sufriendo Así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir después de hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para cien No vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para cien No vuelve más No vuelve más No se puede amar a dos Cuando más del corazón me entiende Dime que sus lágrimas no son de felicidad Dime que pensando en ti lloraste Dime que la última vez que te hizo el amor Dime que la última vez que te hizo el amor Dime que la última vez que te hizo el amor Y ven conmigo y comparte la noche que dan mis placeres Cuando lloro sobre mi pecho por lo que me has hecho Y me di cuenta de si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Y ve conmigo y comparte la noche que da mis placeres Cuando lloro sobre mi pecho por lo que me has hecho Y me di cuenta de si es cierto que tú lo prefieres Si quieres, si quieres, si quieres mi amor Escucha, yeah Chorrillo Con la mano para arriba todo el mundo Estrella Roberto y Roberto En los coros Dicen Mi corazón la prefiere a las dos Mi corazón la prefiere a las dos